Vamos a cerrar la etapa, sería la recta final esta, esperemos que se dé como nosotros lo pensamos, que le den la pena más dura. Matías, ¿en algún momento habías percibido mala relación entre Tobamá y Marcelo Zambranil? No, yo que estaba conviviendo con ellos, en ningún momento percibí nada. Ahora nos damos cuenta que nos ponemos a ver que no era física, pero sí psicológicamente. ¿Había discusiones verbales? No, no había discusiones. ¿Qué veías vos de esa relación? Era una relación común, como cualquier pareja común, no peleaban nada. ¿En ningún momento él la había amenazado? Sí, el último tiempo sí la amenazó. ¿Por eso ella había decidido cortar con él? No sé si fueron esas las razones por las que decidió cortar con él, pero sé que hubo amenazas a ella, tanto como para conmigo también hubo amenazas. ¿Qué te había dicho a vos? En una ocasión yo le escucho hablando por teléfono con Pablo a mi tía y le dice que después yo leí un mensaje que le había escrito que yo tuviera cuidado cuando salía de noche porque iba a ser boleta. Esas palabras. Que no iba a ser por mano de él, pero si otros iban a usar las manos por él. ¿Y ese mensaje se lo envió Marcelo Zambranil a tu madre? Ese mensaje le envió Marcelo Zambranil. ¿Tuviste alguna relación con Marcelo? Sí, pero poca. No era la mejor relación nuestra. ¿Crees que alguien lo ayudó para conseguir cómo abrir el lugar y demás? No, él solo, llevó el control, abrió, planeó todo, aflojó los focos, todo él solo. Nadie. ¿Tu madre nunca te comentó que tenía temor que esto pudiera ocurrir? ¿Tal vez te pidió que te mantuviera cerca, con cuidado? A mi madre nunca me comentó, ni me iba a comentar si la amenaza hubiera sido que iba a ir a matarla. Nunca me comentó nada, nada. Siempre me cuidó. Incluso cuando le mandó el mensaje amenazándome a mí, tampoco me lo comentó. Yo solo escuché y fui y vi los mensajes, abrí el teléfono de ella. ¿Cómo procesaste lo duro que fue haber vivido eso? No sé, el tiempo va viviendo el día a día, no hay que decir. ¿Tuviste contacto con él cuando lo perseguías? ¿Te dijo algo en especial en ese momento, cuando vos le recriminabas? No, no me dijo nada, solamente apenas lo encontré me corrió con el cuchillo, que también intentó atacarme a mí. Y después cuando se fue, nada, iba sumamente tranquilo, con una sonrisita en la cara, encima como que ya estaba, había logrado lo que quería, lo que había de buscar, lo que planeó.